Y ya está con nosotros el Dr. Julio Barrios, médico general, que nos viene a enseñar cómo está usted. Hola, hola. ¿Cómo va? Nos va a enseñarte algo súper importante, Rafa, porque de repente dime dónde te duele y te diré qué es. A ver, ¿dónde te duele? En la zona del estómago, porque hay diferentes puntos en el estómago que de repente te duele como la cintura, de repente te duele la boca, de repente te duele como un poquito más abajo. Exacto. Y nosotros tenemos acá en el video el primer punto que queremos ver. Ahí, parte izquierda de la cintura, doctor. ¿Qué significa que me duela ese lado en mi vientre, en mi guatita? Bueno, si nosotros hay que pensar que el abdomen tiene varios órganos dentro. Entonces cuando un paciente consulta porque me duele el abdomen o la guatita, uno como médico de inmediato visualiza todos estos órganos que podrían estar provocando dolor o molestia. Entonces en el lado izquierdo... Aquí estamos. Aquí estamos. Indíquenos usted, a ver. Como el maniquí se muestra, en el lado izquierdo... Como aquí, en la cintura del lado izquierdo. Exacto. ¿Qué órganos tenemos que pueden provocar dolor? Está el vaso que está más adentro. Ahí está. Está el colon que sigue todo el abdomen por dentro. Más atrás están los riñones, en este caso el riñón izquierdo. Y también puede referir dolor ahí el páncreas o el estómago. ¿Y duelen? ¿Uno siente cuando te duele el riñón, cuando te duele el páncreas? ¿Eso se siente? Se siente, sí. Porque dicen que hay órganos que son como asintomáticos. Que no duelen. Que no duelen y que se manifiestan tampoco. Sí, hay enfermedades que son asintomáticas, pero por ejemplo, si pensamos en las diferentes causas, un riñón con un cálculo sí genera dolor. Claro. Y mucho. ¿Pero un riñón infectado por una infección urinaria, por ejemplo? También genera dolor. ¿También? También genera dolor. Entonces puedo estar con dolor por diferentes causas. ¿Y entonces ahí, por ejemplo, si tengo un riñón infectado en este momento, me va a doler ahí, arriba? Exacto. Me va a doler la parte superior izquierda. ¿Y se proyecta para atrás? Y se proyecta para atrás. Ahora, no hay que olvidarse que el abdomen, aparte de tener los órganos internos, están también la pared abdominal y problemas de columna que se pueden también ir por la pared abdominal. Ah, voy a hacer la parte lombar también. Claro, por ejemplo, un herpes zóster. Un herpes zóster que ataca la espalda, duele un tramo completo. Entonces me puede venir un dolor tipo cinturón. Mira. Pero de un solo lado en este caso. Y donde puso el papelito la carola, entonces, ¿uno de qué se debería preocupar rápidamente? Bueno, preocuparse de que hay varios órganos, pero yo siempre a los pacientes les recomiendo que deben preocuparse. Si tiene fiebre, porque indica infección. Claro. Si el dolor apareció de pronto. Y si esto se acompaña o no de algunos otros síntomas como náusea o diarrea. Esos son síntomas preocupantes. Eso es clave. Como anexo al dolor. Es superar un doctor rápidamente. Exacto. Para cualquier dolor. Para cualquier dolor abdominal, porque puede ser cualquier órgano que requiere una solución pronta a lo que le está pasando. Si no tengo esas características y tengo un dolor, por ejemplo, en otra zona. Vamos con la gráfica, por favor. A ver, ¿dónde muestra acá? En el centro de la cintura. En el centro, a ver, ¿qué es lo que podría tener yo si me está doliendo el centro de la cintura? A lo que le llamamos habitualmente la boca al estómago. Sí, claro. Como arriba del ombligo es eso, ¿no? Sí, como arriba del ombligo y quizás abajo del huesito del esternón. Ahí podría estar provocando dolor el páncreas, una pancreatitis, por ejemplo, que produce un dolor muy localizado. Eso es grave. La pancreatitis puede llegar a ser grave, efectivamente. Sí, muy grave. También puede producir dolor el estómago, una gastritis, por ejemplo, una úlcera, o también provocar dolor el esófago, una esofagitis, una inflamación del esófago. ¿Lo más delicado ahí sería la pancreatitis? Lo más complicado, sí, exactamente. ¿Apendicitis no hay? La apendicitis, la mayoría, más del 90% de los casos, duele la parte inferior, derecha. Pero hay algunos casos, por algunas variantes, porque no todos los humanos somos iguales, que produce dolor arriba. Arriba. Entonces, puede haber dolor, se podría confundir. Y ahí está el médico que tenemos que evaluar si hay signos que sugieren apendicitis. ¿Y qué otros síntomas deberíamos quizás para acompañarlo a este dolor, para preocuparse? Por ejemplo, no sé, la pancreatitis. Ajá. ¿Se produce náusea o algún otro molestar? Sí, la pancreatitis se acompaña de mucha náusea, vómito y un dolor profuso que el paciente incluso lo logre identificar con el dedo. De hecho, yo tuve una pancreatitis, la conocí muy de cerca. Y uno dice, me duele aquí. Como de una herida. Claro, no me duele ni un poco más acá ni más allá. Es aquí. Sí, de hecho, es tan localizado el dolor que a veces el paciente lo indica con el mismo dedo. ¿Y por qué da la pancreatitis? Puede dar por varias causas, desde pancreatitis alcohólica, por un supercarrete. Ajá. También por consumo de... No le voy a preguntar, doctor, a usted por qué le pasó. No, fue... Solamente para saber las causas. No, fue por estrés. Hay casos raros en los humanos por estrés. Pero puede dar por virus, por inflamación de virus, por mucho consumo de alcohol, por mucho consumo de grasas. Y puede ser incluso un cálculo que salga de la vesícula, que baje por los conductos y tape... Y se instale ahí. Se instale en el conducto del páncreas. Ah, qué doloroso. Son las principales cuatro causas que generan pancreatitis. Mira. Muy bien. Sigamos con otro punto. Veamos nuestra gráfica para seguir avanzando ahí. A ver, la parte derecha de la cintura que va a aparecer, pero voy a marcarlo acá. Ahí está. Voy a mostrarlo acá. Si me duele la parte derecha de la cintura, si el dolor está ahí... Ahí está. ¿De qué estamos hablando? ¿Problema de los riñones? Ahí comenzado también. Sigue súper bien, Rafa. En el riñón, en este caso el riñón derecho, puede ser una causa. También, ahí en esta altura está el hígado, que también puede doler. Ojo que a ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo, puede doler el diafragma, que es el músculo que permite la respiración y que puede ser en personas, por ejemplo, que están haciendo mucho deporte. Ya. Que están respirando mal, puede doler el diafragma también. ¿Y el hígado duele por la hepatitis? Sí, pero el hígado en sí no duele. Lo que duele es la cápsula del hígado. Cuando el hígado se va extendiendo... ¿Se inflama? Se inflama la cápsula y la cápsula tiene receptores de dolor que generan dolor, obviamente. Doctor, volviendo un poco a lo que usted preguntó del lado derecho, que de repente cuando uno hace deporte, mucha gente sale a trotar y le termina oliendo acá y dice... Ay, no, es que me cayó mal el trote. Y como que dejan de hacer deporte. Pero eso, ¿por qué? ¿Es porque estás respirando mal? Es falta de sangre. Claro, por falta de... Sí, exactamente. Es falta de sangre. De costumbre. ¿Por qué duele acá cuando uno empieza a correr muy rápido? Sí, como dice Rafa, es falta de sangre pensando en que respiré mal, llevé poco oxígeno al músculo, el músculo está avisando de que le está llegando poco oxígeno y genera dolor. ¿Y cómo se soluciona eso? Con bajar el ritmo del trote para que baje el flujo sanguíneo y respirando mejor. Mira, entonces ya hay... o sea, no hay excusa ya. Sí, claro, y también me pueden doler los músculos abdominales, no solamente el diafragma. O sea, los músculos de cualquier parte me pueden doler. Ese dolor acá de que uno siente una puntada es básicamente una luz amarilla al cuerpo que está cansado. Claro, de que hay un órgano que está reciendo poco oxígeno. Mucho esfuerzo para lo que en ese minuto el músculo puede satisfacer. Y esas luces amarillas hay que tender a escucharlas, ¿no? Claro, porque un músculo, como cualquier órgano que le llegue poco oxígeno, le puede dar una falta de oxígeno, o sea, un infarto. Son raros los infartos del músculo, pero producen mucho dolor porque la gente para antes. O sea, es tanto el dolor que para de hacer la actividad. Doctor, sigamos con el siguiente punto que ya lo tengo listo. Ahí está, parte inferior izquierda. Voy para... ¡Uy, se me había volado el papelito! El viento le está sacando el lado. Es que así vamos haciendo el relevo de papel. Acá está parte... Yo encuentro que es súper común que a uno le duela como acá al lado, como que uno se agarra y dice... ¡Uy! Como abajito y como que uno siente durito acá. Exacto. Ahí la mayoría de las veces, si nos vemos en el dibujo, o sea, en el maniquí, en el esqueleto este... A ver si podemos mostrar un poquito el maniquí para que lo enfoquen, para que el doctor lo... Ahí, ahí viene llegando la camarita, amiga. Perfecto. Sí. En esta zona está ubicado, en tanto hombres como mujeres, el colon, que habitualmente duele. Cuando hace crisis de colon, cuando estoy muy estreñido, duele esa zona del colon. Pero no nos olvidemos que las mujeres a esta altura, allá adentro, están los ovarios. Por lo tanto, puede ser en una mujer dolor por ovario. Tanto por un quiste de ovario, o porque está en el periodo premenstrual o menstrual, donde el ovario está más inflamado por la actividad hormonal y puede producir dolor. Pero no puede ser que el intestino, porque de repente pasa... Es que me acuerdo mucho el caso de una amiga que decía que le doy el ovario y fue a todo tipo de doctores. Y después le dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que el intestino le está presionando el ovario. Exacto. Porque el intestino cuando está inflamado, ya sea por mal funcionamiento, o porque está muy estético, y por lo tanto lleno de material de deposiciones, genera compresión al otro órgano y genera dolor. Ah, ya le dijeron que era de eso. Y ahí se confunde con los periodos femeninos. También se confunde, exactamente. Es más, de hecho, yo puedo tener como persona, tener justo diferentes causas de dolor en el mismo tiempo. Ya puedo tener, por ejemplo, un ovario que está inflamado, puedo tener inflamado el colon, porque se me inflamó también en paralelo. Y además puedo tener, haber salido a rotar y me duele el músculo de la zona. O sea, regulando, porque mujeres que sienten la ovulación también. Sí, claro. Uno siente que me va a un lado y que me va al otro. Exacto. Así es. Entonces tú decís que me duele el estómago, no es algo tan trivial. No. Hay que aprender a detectarlo. Exacto. De partida a qué zonas me duelen y con estas claves de o tengo fiebre, o es muy intenso el dolor, o apareció muy de pronto, alerta con el médico. Claro, no es solamente me duele la guata, doctor. No. Es qué parte, desde cuándo. Exacto. Sí, ahí los médicos lo que diferenciamos es qué es lo que puede haber detrás. Doctor, vamos con el otro punto que es como parte inferior central, aquí, abajito, abajito el ombligo en esta oportunidad. Exacto, lo que le podríamos llamar como la zona del vientre. Claro. Sí, ahí sigue estando, llama el intestino delgado, que también se puede inflamar, igual que el intestino grueso o conocido como colon. También está la vejiga, donde a uno le puede doler, por ejemplo, en una infección urinaria. Claro. Puede aparecer dolor por infección urinaria. Y también, en los hombres, en este caso, puede haber un problema de próstata, donde me puede doler, por ejemplo, frente a una prostatitis. Se inflamó la próstata por alguna infección. Y ahí genera dolor también, y la sensación. Parece que es muy dolorosa la prostatitis también. Claro, sí. Pero no es tan dolorosa como, por ejemplo, un cálculo renal. Los pacientes sienten molestia. Eso es lo más doloroso que hay. El cálculo renal, bueno, hay varias. La apendicitis es muy dolorosa según el estadio en que esté. Pero la infección, la bajada del cálculo en un riñón es muy dolorosa. Pero que te duele esta parte acá del vientre, ¿no es peligroso entonces? ¿No es que...? Porque hay lugares, me imagino, que son como donde está la pancreatitis o acá en el centro de arriba. Es más peligroso que te duele la parte de abajo, ¿no? Es que todo puede llegar a ser peligroso según la enfermedad que esté de fondo. Porque si yo tengo un cálculo que está bajando y obstruye, me obstruye todo el conducto urinario, me inflama el riñón, lo llena de orina y puedo terminar en una falla del riñón. Claro. Y si a mala suerte son los dos riñones, me puedo terminar con no solo infección, sino con falla de ambos riñones y puedo terminar con una diálisis aguda, si es que lo necesito. Y si para muy mala suerte, además infectó esa orina, puedo terminar con una infección de ambos riñones y una septicemia. O sea, la piedrecita puede dejar el coa. O sea, el rigor, cuando te duele la guata, de verdad tienes que preocuparte y aprender a identificar bien si es un dolor muy fuerte, muy potente y ver los otros síntomas. Ese es el consejo que yo también transmito, efectivamente. Y no ponerle ni sacarle. Exacto, contarle al médico tal cual y tratar de, claro, contar lo que es para que uno no se pierda y uno hacer el diagnóstico. Vamos con el otro punto. Vamos. Que es parte inferior derecha aquí del abdomen, como al ladito de la cadera. Y aquí nos vamos a la zona que siempre los pacientes preguntan, ¿tendré o no tendré apendicitis? Y aquí aparece la zona de la clásica apendicitis. Y también está lo mismo que al otro lado. En este caso, en las mujeres, estaría el ovario derecho. Claro. Está el colon, está el apéndice y que serían las principales zonas de dolor. Ahora, si nos va un poco más abajo, aquí en el modelo, un poco más a la zona inguinal, también aparecen, como parte del dolor, las hernias inguinales. Acá, un poquito más, un poco más abajo. Sería del vientre un poco más abajo. Aparecen las hernias inguinales y también hernias de la pared abdominal. Y esas, ¿por qué aparecen? Principalmente por debilidad de los tejidos y acompañado de mucho esfuerzo en la persona. O sea, le toca levantar peso. O sea, por ejemplo, gente que carga peso, que tiene que agacharse y subir cosas pesadas, puede obtener al final ese tipo de hernias. Exacto. Uno siempre piensa en el típico trabajador que carga peso. Pero también hay que pensar en la persona que cuida, la dueña de casa que está mirando hoy día, que cuida a su mamá o cuida a un postrado, que tiene que levantar peso para todo. Oye, o qué hace aseo. De repente uno mueve un mueble, uno mueve un sofá. Sí, pero a mí me ha pasado que de repente uno mueve un sofá, va a pirar abajo y tiene que ir con la espalda en la mano. Claro, y si eso yo lo hago rutinariamente, voy haciendo que los músculos vayan perdiendo fuerza, haciendo espacio y apareciendo las hernias. Mira, eso también es bueno, es identificable. Vamos al siguiente punto, que es parte superior izquierda. Aquí, me voy para acá arriba como, yo iría como abajito de la pechuga y como entre la... Como la costilla. La costilla, ¿no? Exacto. Se podría confundir con el corazón, ¿eh? Bueno, de hecho, mucha gente llega por consulta de no será el corazón. No será el corazón, claro. Y también hay que poner atención, porque en esa zona el corazón es justo, si nos fijamos en el modelo, el corazón llega... De hecho, mire... Ah, ya, saquémoslo mejor. Es de montaña, ahí está el corazón. Buena idea. ¿Viste? Entonces, el corazón llega, tiene una forma medio oblicua, donde se afirma en el diafragma, que es el músculo que está acá abajo, y a veces infartos de la zona baja del corazón generan dolor en la parte alta del abdomen. Pero hay infartos que duelan poquitito y tú no te des cuenta, porque el otro día también escuché a una persona que llegó al doctor a hacerse un electrocardiograma, creo que fue, y le dijeron, oye, pero tú tienes varios infartos chiquititos en el corazón. Sí. No sé si es el examen, pero era un examen que mostraba al final que él tenía pequeños infartos en el corazón chiquititos. Sí, no sé si puede ser. Sin haberse dado cuenta. Exacto. Es que el infarto significa que una parte del tejido, ya sea en este caso el corazón, murió. Se murió, claro. Murió porque no le llegó sangre y oxígeno. Sí, el infarto implica muerte de tejido. Entonces, si son pequeños infartos, el corazón puede seguir latiendo porque la mayoría de la estructura está funcionando. ¿Pero se siente, por ejemplo, un infarto chiquitito? Puede pasar desapercibido. Desapercibido. No, si son muy pequeños pueden pasar desapercibido. Una puntada chiquitita. Quizá una puntada pequeña, claro. Exacto. Pero ¿es en la zona del corazón? Puede ser en la zona del corazón o puede ser en la zona baja. Exactamente. Que se confunden con dolores abdominales. No, también más arriba. Los infartos pueden dar dolor y presión más arriba en el pecho. Mira, deberíamos hablar de ese tema porque... Sí, claro. Sí, claro. Podríamos tratar cómo se conecta a esos dolores de dolor de tórax, que es otro mundo. Mucha gente, de hecho, ayer hablábamos con las chicas de maquillaje y decían, oye, me duele la cabeza. Y le decían, pero el brazo, no, 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 tenés dormido, no. Pero le dolía como acá arriba, que uno puede confundirlo con el músculo, con la mama, con el corazón. O sea, hay que aprender a identificar esos dolores. Sí, el mismo abordaje del abdomen. Considerando que hay varios órganos, en el tórax pasa lo mismo. Hay varios órganos dentro y varias manifestaciones distintas. Vamos con otro punto. Parte superior central, que es aquí. Ahí sí que es como donde se juntan las dos costillas. Claro, aquí me puede estar doliendo el estómago definitivamente. Puede ser el esófago, que estaría como pasando debajo de las costillas. ¿El esófago o el reflujo? Que el reflujo generaría dolor de esófago. Y también me puede estar doliendo las costillas y los ligamentos de las costillas y los músculos. Todo así, también el dolor de tórax se manifiesta en la boca del estómago también. Ah, mira. Y ahí, en la punta del esternón, que es un hueso que tenemos en el centro del tórax, ahí es un hueso que a veces se inflama y la gente también lo confunde con mucho dolor, una puntita que tenemos en la base del tórax. Y eso, pero de repente pasa que uno come algo y como que me duele acá, como que es la boca del estómago. Eso es irritación. Eso puede ser. Eso es que puedes tener una úlcera. Reflujo. Sí, puede ser por una úlcera. En definitiva puede ser irritación. O sea, todas las opciones. Todas. Todas las anteriores. Exacto, todas las anteriores y las que se le ocurra, porque la verdad que puede ser cualquier cosa que inflame el estómago. Sí, es como después de comer algo pesado, se refluja la sensación ahí como inmediata. Puede ser un carrete bueno también. Sí, claro. Exacto. Pero también, ojo, que todo lo que aborda el abdomen, si vemos también el dibujo, el colon o intestino grueso recorre todo el abdomen por dentro. Lo recorre aquí, que sería esto de color azul que ustedes pueden ver. Entonces, cuando se inflama el colon, se puede inflamar en un trayecto, en otro, en otro, en todos, en una parte o en otra. Entonces, se puede doler el colon en diferentes partes, en un lugar o en todas juntas al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, cuando se inflama el colon, en una época sufría harto de colon, y no sé, de la noche a la mañana se me pasó. Se te quitó. Te juro por Dios. Pero me acuerdo que así una guata. Así también. Y de acá arriba, sobre todo, que me dolía y como que uno tenía que echarse un poquito. Pero era desde acá arriba, sentía la presión. La presión, sí. Ahora, el colon cuando falla, se acompaña de tres grandes cosas. Dolor, hinchazón y alteración del ritmo de las deposiciones. O sea, estoy a veces más estítico o a veces puedo ir al baño como con deposición más blanda. Mira. Parte superior derecha. Acá. Ahí está. Vamos a verlo para acá. Y ahí nos vamos a la clásica vesícula. Si me duele ahí, la vesícula. O sea, no solo vesícula. Oye, ¿qué es típica la vesícula en nuestro país, ah? Sí, claro. ¿Por qué es tan típica? ¿Por qué acá en nuestro país y en otros países no es tan típico la vesícula? Puede ser, no lo sé en concreto, pero puede ser por la alimentación o puede ser porque nosotros también hacemos mucho, hacemos más exámenes que otros países, pero la verdad que no sé por qué nosotros los chilenos tenemos más problemas de vesícula. Pero sí se sabe que las mujeres chilenas tienen muchos problemas de vesícula. Mucho más problemas de vesícula que lo normal, de hecho. Exacto. Quizás vaya en la alimentación, porque los cálculos de la vesícula tienen que ver con la alimentación que comemos. ¿Ah, así? Grasa puntualmente, claro. Ah, sobre todo eso. ¿Azúcar y cosas así también? Grasa principalmente. Porque el cálculo de la vesícula está conformado de grasa. En la mayoría de la constitución. O sea, parte superior derecha del estómago es vesícula. Pero no, no solo vesícula. Puede ser el hígado, puede ser la vesícula, puede ser el mismo páncreas de nuevo. ¿El hígado al lado derecho? Sí, pues el hígado está a nuestro lado derecho. Claro, claro. Y también puede ser el colon. El hígado duele cuando se distiende, cuando se inflama por una hepatitis, por ejemplo, se exige la cápsula del hígado y duele, que es la cobertura del hígado. Ya, pero un problema de hígado, no sé, un cáncer, eso no duele hasta que no se manifiesta ya y se hace presente. Hasta que el cáncer no estira la cápsula, porque el hígado por dentro no duele, el tejido. Pero la cápsula sí, por lo tanto, cualquier cosa que me toque la cápsula o que la estire, produce dolor. Una hepatitis, por ejemplo, o un tumor que esté cerca de la cápsula del hígado. O sea, hay que aprender a diferenciar de buena forma los dolores, dónde te duele, y la verdad que más que eso, poner intención a los síntomas que vienen después. Exacto. Náuseas, fiebres, dolores extremos. Pero eso es para todo, ¿eh? Sí. Náuseas, fiebre y dolor intenso, eso ya me habla de otra cosa. Y diarrea, y diarrea. Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Solamente un pequeño detalle antes del páncreas, que es importante, que nosotros estamos hablando hoy día de todo lo que produce dolor, pero hay patologías del páncreas, como por ejemplo el cáncer de páncreas, que es completamente asintomático hasta la última etapa que tiene. Por lo tanto, siempre hay que estar atento también a la medicina preventiva. ¿Una ecotomografía en ese caso? Una ecografía es suficiente para detectar cualquier patología. Perfecto. ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¿A qué?